Vamos en vivo, mi saludo, mi nombre es Roberto Lagos, vengo a dar la clase de hoy día, más bien quisiera saber, por favor, en el módulo 5 estamos ya, quisiera saber si me están escuchando bien, si se vive la pantalla, por favor, todo bien, todo correcto, se me escucha bien, por favor usen el chat, muy bien, gracias, hola Caterin, hola Cristian, vamos a comenzar entonces, ya que estamos un poquito atrasados, cualquier pregunta como siempre a través de este del chat, ¿no es cierto? Y ya, arrancamos. Muy bien. Ya está. Como saben, estamos viendo el módulo, el diplomado, el módulo 5 de lo que es salud ocupacional y medicina del trabajo, y nos toca hoy día sobre lo que es higiene industrial y seguridad en el trabajo, ¿no? O sea, estamos yendo un poco más allá de lo que es el ámbito específicamente de salud, en el sentido de trabajar en establecimiento de salud, este vamos a hablar, más que todo, con proyección hacia el área industrial. Tenemos que acordarnos que higiene y seguridad son dos conceptos íntimamente relacionados. Cuando hay seguridad, es que hay higiene, cuando hay higiene hay seguridad, no puede haber una cosa sin la otra, si bien no es lo mismo, ¿no? La seguridad se ocupa de los efectos agudos de los riesgos, como dice, entrando la higiene o salud, sea a través de efectos crónicos. Ambos tienen que ir directamente con salud, ¿no es cierto? Acuérdate de seguridad, se ocupa de los efectos agudos. ¿Afectos agudos qué podemos hablar? Un accidente. Muy bien. Y la higiene, ¿a qué se refiere? A los efectos a largo plazo. Eso que se refiere a las enfermedades. Hasta ahí estamos claritos. Vamos a ver primero, este, algunos cuadros juntos y después vamos a separar los dos temas. Por ejemplo, ¿qué es seguridad e higiene industrial? Dice, la seguridad e higiene industrial son conjuntos de conocimientos científicos, o sea, debiante probados, no tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos en el trabajo, a los que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivos de vida laboral. Entonces, cuando hablamos de seguridad e higiene aplicada a los centros de trabajo en general, tiene como objetivo salvaguardar la vida y preservar la salud, como todo lo que hemos hablado en este diplomado, y la integridad física de los trabajadores por medio de normas para proporcionarles las condiciones adecuadas de trabajo, y capacitarlos y adistrarlos para evitar en lo posible las enfermedades y los accidentes laborales. Sigamos. Efectos. Acuérdense, hemos hablado que este, en efecto agudo, un efecto agudo es una reacción arrepentida en un estado grave. ¿Qué significa? Pues un accidente. Un efecto crónico es un deterioro a largo plazo debido a una exposición prolongada. ¿Qué significa eso? Una enfermedad. Creo que en esa parte está clarísimo, ¿no es cierto? Lo que es seguridad y higiene. Seguridad se encarga de los efectos agudos e higiene se encarga de tratar los efectos crónicos. Muy bien. ¿Qué es entonces higiene y seguridad industrial? Vamos a ir centrando el tema. El don y limpieza previenen numerosos accidentes. Pues decía, ambos conceptos están relacionados. ¿Dónde están los riesgos? Los riesgos pueden estar por la falta de información y formación del trabajador. ¿Dónde pueden estar los riesgos? En los errores, incidentes y distracciones durante el trabajo. ¿Dónde pueden estar los riesgos? En la falta de los mantenimientos de los equipos. ¿Dónde más pueden estar los riesgos? En los hábitos incorrectos que mantienen los trabajadores. A los hábitos, no solo hablamos el hábito personal, sino que algunas veces las empresas y las organizaciones dejan que la gente trabaje como cree. No hay una buena supervisión. Entonces, a eso se refiere específicamente lo de hábitos. ¿Ok? Muy bien, sigamos avanzando. Hasta ahí creo que todo bien. Tenemos que dar rápidamente un repaso a la historia. Tenemos que darnos cuenta que generalmente todas las reformas laborales son consecuencias de la gran revolución industrial. ¿No? Cuando el mundo entró a lo que llamamos industria, acuérdense que antes las cosas eran hechas a mano. O sea, en el sentido de que eran manufactura una por una, no había esa idea de cadena o trabajo en serie. Cuando surge el uso de la máquina para construir o para hacer herramientas, entonces hablamos de la revolución industrial que comenzó a finales del siglo XVIII, o sea, 1700 y pico, ¿no? Y principio del siglo XIX, 1800. Como dicen en Estados Unidos, digo, en Inglaterra y se expande al mundo. Eso es. ¿Está bien? Entonces, todos los conceptos de seguridad e higiene industrial se relacionan después de este fenómeno llamada la revolución industrial. ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema, por ejemplo? ¿Qué consecuencias trajo esta revolución industrial? Trabajó un cambio de orden social, esta mental, por una sociedad de clases. ¿Por qué? Porque surgió una sociedad de clases que se llamaba la burguesía. La burguesía estaba hecha por los comerciantes. Antes era la nobleza y el pueblo. ¿Se acuerdan? Nobleza y el pueblo. Surgió la parte burguesa, la nueva clase social de esa época, que era la que se dedicaba a los negocios. ¿No? Se hubiera una nueva visión del trabajo, la burguesía toma control del parlamento, como hablábamos, emigración de campo y ciudad. El fenómeno de la urbanización, de comenzar a la gente a emigrar a las ciudades, porque ahí estaban los trabajos, ahí estaba la industria. Nuevos tipos de ciudad, nuevas condiciones provocan degradación física y moral, porque no había ninguna legislación que proteja a los trabajadores. Entonces, los niños eran explotados como trabajadores, ¿no? Desde muy pequeños. Y bueno, la cuestión social, ¿no? Sigamos. Estos son, más que todos, conceptos orientadores, ¿no? Para tener clara la situación. Acá podemos decir, rescatar todos estos cuadros, que es, por ejemplo, el aporte que da esto, es que surge la especialización, ¿no? La industria permite que el trabajo se especialice, ¿no? Este, ingresa a tallar la tecnología de una manera fundamental. Y, por ejemplo, los objetivos de este asunto, del trabajo que estamos haciendo, es analizar, identificar los elementos que representan los riesgos para los trabajadores, y desarrollar programas de seguridad e higiene enfocados a la prevención de lesiones y enfermedades laborales y conservación del medio ambiente. Ustedes dirán, este, ¿por qué tanta preocupación por el trabajador? Después vamos a conversar ese tema. Tenemos que tomar en cuenta los pequeños conceptos. Trabajo es el esfuerzo físico e intelectual o intelectual que realiza el hombre en el desempeño de una actividad. O sea, el trabajo no solo es físico, el trabajo también puede ser que trabaja de manera intelectual, ¿está bien? El incidente son sucesos no deseados, no deseados, pero que no causan lesiones. En otros tiempos les comuniqué, por ejemplo, que uno puede estar caminando y de repente se cae una ventana, puede decir algo, ¿no? No mata a nadie, no golpea a nadie, pero si hubiera ocurrido, hubiera sido una desgracia. Entonces, eso se contaba como un incidente. El medio ambiente de trabajo se refiere a las condiciones físicas en las que se encuentre en el lugar de trabajo. Y el accidente son sucesos no deseados que provocan una lesión. Hasta ahí creo que todo bien. Sigamos. Ya tenemos ahora nuestros temas delimitados, que es higiene industrial y seguridad industrial. Hasta ahí creo, chicos, todo bien, ¿no es cierto? No había ningún problema. Los invito, como siempre, para si ustedes quisieran comentar algo. Encantado, ¿ya? Encantado. Sigamos. Vamos a hablar primero entonces de higiene industrial. Ya habíamos adelantado que higiene industrial tiene que ver específicamente con lo que es que la prevención de accidentes, es decir, digo de enfermedades, que tiene que ver con, a su vez, con la exposición prolongada, ¿no? A condiciones ambientales no deseadas con respecto a los trabajadores. Entonces, conceptos básicos, que es higiene industrial, es ciencia y arte dedicado al reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo ambientales o tensiones provocadas por motivo de trabajo, que pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y el bienestar, o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. Que es higiene, son normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservando los riesgos de salud inherentes a las tareas de cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. Es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el control de factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos de salud. Entonces, ya vieron ustedes la diferencia, ¿no es cierto? Ya tienen claro, creo, lo que podemos llamar como higiene o higiene en general, ¿no es cierto? Cuando hablamos de higiene, hablamos en cualquier situación del individuo, no solamente el trabajador, sino en cualquier situación, ¿no es cierto? Es la protección de la salud, controlando los medios del ambiente. En higiene industrial ya se refiere específicamente a las condiciones medioambientales del trabajo que pueden ocasionar problemas de salud en el trabajador. Entonces, higiene industrial es la ciencia del arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanados o provocados por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores y los ciudadanos de la comunidad. Acuérdense, chicos, que en el concepto, y acabo de pasar un poquito, en el concepto hablamos no solamente tiene que ver con el trabajador, sino los ciudadanos de la comunidad, es decir, los ciudadanos de la comunidad también están afectados por el trabajo que se realiza alrededor de ellos o dentro de ellos, ¿está bien? También esas medidas nos preocupan cómo afecta no solo el trabajador, sino al mismo ciudadano, ¿no? Al de la comunidad. Sigamos. Otras definiciones de higiene ocupacional, siempre es bueno saber, es una técnica no médica de prevención que actúa frente a los contaminantes ambientales derivados del trabajo con el objeto de prevenir las enfermedades ocupacionales de los individuos expuestos a ellos. Es la técnica de mantener equilibrio y bienestar de salud, actuando para ello sobre el ambiente de trabajo como vía de prevención de las enfermedades ocupacionales. Siguiente. Bueno, hemos hablado en el concepto, ¿no? Que incluye tres momentos de la higiene industrial. El reconocimiento, la evaluación y el control. Vamos a entrar un poquito más en cada etapa. ¿Qué vamos a reconocer? Reconocer es reconocer los factores medioambientales que influyen en la salud del trabajador en base al conocimiento de productos contaminantes métodos de trabajo, procesos, instalaciones, análisis de condiciones de trabajo, acuérdense, y los efectos que producen sobre el hombre y su bienestar. El reconocimiento de factores medioambientales. Eso es fundamental. Eso es uno. Dos. Evaluación. ¿Qué evaluamos? Evaluamos los riesgos a corto y largo plazo. ¿Por qué no a corto y largo plazo? Las condiciones medioambientales y comparar con los valores límites. Para ello se aplican técnicas de muestreo y o medición directa o análisis de muestras en el laboratorio. Control. Es controlar riesgos en base a datos obtenidos en etapas anteriores, así como las condiciones no higiénicas. Utiliza métodos para eliminar causas de riesgo y reduce concentración de contaminantes al límite soportable por el hombre. ¿Hasta ahí creo que es bastante claro todo, chicos? Muy bien. Sigamos. Entonces, ahora sí, teniendo claro lo que es la higiene y a qué se dedica. Vamos entonces a ver cuáles son las ramas de la higiene. Tenemos una higiene teórica, una higiene analítica, ¿no? Que tiene una subnivel a nivel de laboratorio, una higiene de campo y una higiene operativa. Vamos a ver qué trata cada una de ellas. La higiene teórica estudia los contaminantes y su relación con el hombre a través de estudios epidemiológicos y experimentación humana y animal, con el objeto de estudiar las relaciones dosis-respuesta o contaminante y tiempo de exposición hombre, y establecer unos valores estándares de concentración de sustancias en el ambiente y unos periodos de exposición a los cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar repetidamente expuestos sin que se produzcan efectos perjudiciales. Entonces, la rama teórica, entonces, realiza estudios epidemiológicos para determinar los daños a la salud. Y también son los que definen los valores permitibles de exposición según los diferentes escalas que están consideradas. A eso se dedica la rama de la higiene teórica. Vamos a ver, en la higiene teórica tenemos un ejemplo, trabaja con los límites de exposición ocupacional. Como hablamos de empresas, he tomado ejemplos de empresas. La concentración de tolueno no deberá estar superior a 50 ppm en un puesto de trabajo en el que el trabajador se encuentra normalmente 8 días a la semana, 8 horas diarias ante 5 días. Otro, el nivel de ruido, nivel de ruido equivalente no podrá ser superior a 85 decibeles en un puesto de trabajo en el que el trabajador se encuentra 8 horas diarias durante 5 días a la semana. Como ven ustedes, ambas cosas se tienen que ver con la higiene. La segunda rama es la rama de la higiene analítica que realiza la investigación y análisis cualitativo y cuantitativo de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo, en estrecha relación y colaboración con las ramas restantes, permitiendo evaluar la magnitud del factor de riesgo o agente higiénico. Dentro de la rama de la higiene analítica tenemos el nivel de laboratorio. Es fundamental. ¿A qué se refiere? Porque permite obtener resultados más exactos sobre las muestras de los contaminantes tomadas en el propio puesto de trabajo. Mismas que servirán de base para la fijación y comprobación de los parámetros exigidos para los análisis realizados a nivel de campo. Procesa las muestras y determina de forma cuantitativa los contaminantes químicos presentes en el ambiente laboral. Procesa las muestras biológicas relacionadas con los contaminantes. Llegamos. Ramas de higiene. Higiene de campo. Realiza estudio y reconocimiento del ambiente y condiciones de trabajo, identificando y evaluando los factores de riesgo o agentes higiénicos y sus posibles causas. Entonces, ¿qué acciones involucran la higiene de campo? Involucra un análisis de puesto de trabajo, una detección de contaminantes o agentes, tiempo de exposición a los contaminantes, medición directa y toma de muestra, y comparación con los valores límites. Esta es la rama de la higiene que tiene que ver con la higiene de campo. Hasta ahí creo que todo está clarísimo. Vamos a ir avanzando. Si tiene alguna duda, por favor, a través del chat. Sin ningún problema. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que existe en el campo. Por ejemplo, en los trabajadores de una fundición, los riesgos más frecuentes, ¿cuáles son? Acuérdense, riesgos medioambientales son el calor y vapores desprendidos y material fundido. ¿Ya? Para realizar la evaluación del calor, se deben utilizar los equipos específicos para el sering, los calorímetros. Y los valores obtenidos se comparan con los valores permisibles de trabajo y descanso. Eso se llama estrés térmico. Para que vean los ejemplos. Acá tenemos un cuadrito que les permite a ustedes ubicar más rápidamente este tema, ¿no? En el sentido que acá tienen los régimen de trabajo-descanso, ¿no? Es lo que debe tener cada industria según su especialidad. Y ver la carga de trabajo categorizada, como el bien a moderado o pesado. ¿Está bien? Listo. Cada una debidamente parametrada. En ramas de higiene, la última rama sería la rama de higiene operativa. Que se refiere a controlar los factores de riesgo o agentes detectados. O sea, ya este toma acción. Las anteriores, nada más que todo tipo de diagnóstico. La operativa es la que interviene. ¿Y cómo interviene? Por ejemplo, si ya hemos visto cuál es el factor de riesgo. Ya vemos ejemplos. Por ejemplo, dice foco emisor del contaminante. Ya en la rama operativa aplicamos los sistemas de control. Si hay un foco emisor del contaminante, queremos sustitución de productos, podemos hacer modificación del proceso o encerramiento o aislamiento del proceso. ¿Ok? Creo que eso está clarito. Si tenemos un factor de riesgo que tiene que ver con el medio ambiente, o el medio ambiente de difusión, o sea, el ambiente. ¿Qué hacemos con el sistema de control? Debemos organizar la limpieza, la ventilación por dilución y aumento de distancia, foco, o sea, o foco de origen y receptor, ¿no? Que es el trabajador. Si hay otro factor de riesgo, que es la exposición del trabajador, el sistema de control sería formación, capacitación e información. Imagínense. Primero, informar en todo aspecto al trabajador. Otro, control y reconocimiento médico. Los famosos exámenes médicos ocupacionales que hemos hablado que había anteriormente. Otro, rotación del personal para interrumpir los riesgos de exposición. Y por último, protección personal, que estos son los famosos usos de EPPs. ¿Está bien? que son fundamentales los EPPs. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tenga que ver con lo que es las ramas? Quizás no, ¿no? Creo que no es necesario todo está ok. Seguimos. ya somos catorce. Bienvenidos a los que se han acoplado recientemente. a ver, sigamos. Teníamos nosotros, gracias María, tenemos nosotros entonces las medidas de control. Y hemos hablado de la higiene, ¿no? Y en la parte de la higiene operativa hemos hablado que ya habiendo detectado los factores de riesgo medioambientales que pueden ocasionar enfermedades por exposiciones prolongadas a los trabajadores, debemos utilizar entonces las medidas de control de qué tipo higiénicas. ¿Cierto? ¿Cuál sería mis medidas de control de tipo higiénicas? Vamos a ver. Tendríamos una de las principales la eliminación. Acuérdense. Siempre la opción ideal es eliminar la fuente de riesgo. Si no se puede eliminar entonces pasamos a qué a qué podemos pasar. Entonces pasaremos a sustitución. A sustitución. Sustituir la fuente por una fuente que ocasiona menor riesgo. Es lo que está diciendo. Control de ingeniería. La control de ingeniería significaría ver cómo hacer para generar un proceso de trabajo que ocasionaría menos exposición. Medias administrativas ya son las que tienen que ver con rotación de personal. ¿No es cierto? Cosas así. Protección personal son las famosas EPPs que todos conocemos. ¿No? Que son todo lo que sea una barrera entre nosotros y la fuente de como se llama de posible daño o de riesgo es un EPP. Formación e información. Bueno, la capacitación continua no es un privilegio de un grupo. Es una obligación que se debe hacer siempre. ¿Está bien? sigamos acá les he puesto solamente ejemplos que se han conseguido en las fábricas como es por ejemplo miren ven ustedes esta maquinaria ¿no es cierto? Esta maquinaria al funcionar genera un contaminante ambiental humo vapor y todo este vapor todo este humo que se genera en la combustión por usar esta máquina que pasa es llevada por tuberías hacia afuera del centro de trabajo del área de trabajo como ven ustedes es una manera de control ¿está bien? pues sistema de ventilación local exhaustiva miren cuántos tubos hay por el cual circula el humo producto del trabajo siguiente tenemos la secuencia la ventilación es fundamental es fundamental la ventilación es fundamental por eso por eso las generalmente las zonas de de producción industrial tienen los techos muy altos ¿entienden? tienen los techos muy altos entonces eso permite obviamente mayor ventilación y lleva bastante ventana ¿no? siguiente la ventilación por ilusión están viendo ustedes estos famosos aparatitos que ustedes ven que son como extractores de aire ¿están bien? que hace un recambio los purificadores de aire los controles de ruidos las palabras las zonas antisonorizadas se dice ¿no? para disminuir todo ruido exterior o incluso ¿no? si son máquinas ruidosas las colocan en sitios cerrados para que el ruido no salga mamparas acústicas de techo mamparas las barreras acústicas siempre que permiten ya en este caso no es para la empresa misma ¿no? sino es para protección también de la comunidad para que el ruido que se genere dentro de la fábrica no salga a la comunidad o salga atenuada en todo caso a niveles permisibles sigamos así creo que ya está bien vamos a ver un poquito más en resumen lo que era la rama de la higiene ¿se acuerda? nosotros como decíamos otra manera de ver es la identificación de peligros ¿no? la identificación de peligros que es el primer paso como siempre acuérdense en todo lo que es salud y seguridad en trabajo o que sea higiene industrial seguridad de trabajo lo que fuera seguridad industrial igualitos todo comienza con estos pasos que es la valoración de peligros identificación de peligros identificamos ¿dónde encontramos el peligro? por el conocimiento del proceso lo que se realiza dentro de la fábrica ¿no? que incluiría pues actividad de la empresa organización de trabajo tecnología del proceso ubicación de interpolización del proceso estudio puesto de trabajo tendríamos también otra identificación de peligros que tiene que ver con la recopilación de datos que es conocimiento material y sustancia del proceso identificación cualitativa y cuantiva de los contaminantes toma de datos epidemiológicos valoración de la exposición con tiempo periodicidad y las exposiciones determinación de las concentraciones características físicas locales estos tres puntos tienen que ver con la identificación de peligros la estimación de agentes ¿no? estimación de agentes es más o menos ver cuál sería los principales en causar daño digamos ¿no? por prioridad lo priorizamos y esto incluye un proceso de valoración y esto cómo se logra a través de análisis efectuado ¿no? y cómo es el análisis efectuado con métodos de muestreo tomo muestras y encuentro análisis y aplico criterios de valoración ¿no? las conclusiones que tienen que ver con los famosos informes técnicos ustedes seguramente han escuchado ese término informe técnico que es que habla dos cosas ¿no? el informe técnico concluye dos cosas primero es la enumeración ¿no? y exposición de los agentes existentes agentes de riesgo ¿no? existentes medioambientales y la medida y sugiere medidas de control para justamente disminuir esos efectos dañinos a la salud ¿no? sigamos vamos a ver qué operaciones son consideradas de riesgo cuando hablamos de higiene las soldaduras ¿no? las pinturas los polvos de madera los hidrocarburos 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 la gasolina y derivados ¿no? digo el petróleo y derivados la fundición de metales los trabajos en piedra por ejemplo ¿no? acá está haciendo un corte los tanques de cromo ese tanque es electroplateado la minería subterránea y a cielo abierto acuérdense generalmente pensamos en esto ¿no? cuando hablamos de actividad de alto riesgo contaminante sílice bueno es un tipo de piedra esta opción es sílice solamente que sí tiene un polvo muy pequeño y causa mucho daño a nivel pulmonar ¿no? otra vez las soldaduras miren las personas que trabajan en esto son microcomponentes o dicen ¿por qué no están lentas? porque generalmente no ven necesitan estar abiertos están expuestos a cualquier daño por soldadura entonces habiendo visto un panorama general vamos a ver lo que llamamos factores de riesgo ¿ok? los factores de riesgo tienen que ver con agentes contaminantes o químicos estos agentes contaminantes o químicos están construidos generalmente por materia inerte orgánica o inorgánica ¿ya? orgánica o inorgánica puede ser natural o sintética como gases vapores polvos humos ¿no es cierto? nieblas u otro no sé quiénes de ustedes estarán en contacto con estos agentes contaminantes químicos algunos de ustedes pero siempre hay que tomar en consideración como les dije en anteriores clases que todo lo que hacemos y todos los objetos que están a nuestro alrededor siempre conlleva a un riesgo medioambiental para nosotros siempre siempre ¿no? no hay trabajo que no conlleve algún tipo de riesgo aunque sea mínimo pero siempre hay ¿vale? por eso cuando hablamos de factores de riesgo higiénico vamos a hablar de contaminantes y químicos los primeros que saltan dentro de los factores de riesgo higiénico con agentes químicos como decía tenemos los sólidos que son polvos y los humos tenemos los líquidos que son neblinas y rocíos y los gases que son vapores y obviamente gases ¿cierto? estos son las formas en que los agentes químicos se vuelven nocivos a nosotros ¿vale? no importa cuál sea porque todos ellos según el tiempo de exposición o la naturaleza de agente químico que sea nos va a ocasionar algún tipo de daño y acá me atrevería a señalar incluso por ejemplo si fuera vapor de agua maquita respirar vapor de agua continuamente también te lleva un daño como si estuvieras en un sauna todo el día ¿no? de todas maneras va a ocasionar algún tipo de daño ¿cuál es el problema por ejemplo con los con los polvos ¿no? con respecto a los pulmones por ejemplo el riesgo es primero que causa irritación de mucosas ¿no? la irrigación de mucosas a la larga ocasionaría que los pulmones pierdan su elasticidad y ocasionen lo que se llama la fibrosis pulmonar generaría tractos fibrosos que van abrazando al pulmón y les permite y limitaría mejor dicho progresivamente su expansión ¿no? que significaría obviamente una insuficiencia respiratoria ¿ya? ese es un problema aparte que a nivel alveolar limitaría la la superficie de intercambio de gases o sea de todas maneras todo eso apuntaría a una asfixia progresiva ¿entiendes? e irreversible también porque obviamente todos estos agentes cuando entran al organismo ya no se puede solucionar queda para siempre ¿se entiende? digamos tenemos otros agentes de riesgo higiénico que son los contaminantes biológicos digamos hablar de los contaminantes químicos toca hablar de los contaminantes tipo biológico ¿cuáles son ellos? los contaminantes de tipo biológico son aquellos que están constituidos por seres vivos ojo seres vivos ¿ya? que contaminan el medio ambiente y que pueden dar lugar a enfermedades infecciosas o parasitarias como microbios insectos bacterias y virus ¿dónde tendríamos más problemas con agentes contaminantes biológicos? obviamente podemos pensar en lugares como cuál a ver ¿dónde podría ser? podríamos ser en establecimientos de salud si fuera un hospital ¿en qué parte más? en las zonas de patología en las salas de hospitalizaciones ¿cierto? las personas que estudian los virus peligrosos claro los patólogos o virólogos si quieres ¿no? ¿dónde más podría estar expuesta una persona y también podría ser por ejemplo en las áreas de atención de animales veterinarias ¿dónde más podría haber contaminantes biológicos? vamos a ir al hospital ¿dónde? en donde se expende carnes en los mataderos ¿no es cierto? las granjas lógico también puede haber acuérdense que hay zoonosis que son enfermedades que afasan a los animales a los humanos o sea todas esas cosas pueden darse y son agentes contaminantes biológicos que hay que tomar en consideración siempre para el trabajo que vamos a hacer ¿eh? sigamos y acá tenemos los agentes biológicos característicos que no se pueden hacer daño vemos los virus las bacterias los hongos los parásitos creo que está bastante claro sigamos no hay ninguna pregunta chicos ¿todo bien? hasta ahorita ¿sí? bueno vamos avanzando entonces los factores de riesgo higiénico también tienen que ver ¿con qué? con agentes contaminantes físicos ¿está bien? ya hemos hablado de agentes químicos ya hemos hablado de agentes biológicos ahora me toca ¿qué? hablar de agentes o contaminantes físicos que muchas veces no tomamos en consideración ¿ah? constituidos por los estados energéticos que tienen lugar en el medio ambiente sea ruido vibraciones radiaciones ionizantes temperatura y presión extrema también todos hemos estado expuestos o contaminantes o agentes físicos por ejemplo he visto que varios de ustedes están ahorita en la calle ¿no es cierto? he visto que varios de ustedes están en la calle por ahí andando ahora ¿ustedes creen que estando en la calle están expuestos a algún tipo de factor o contaminante físico? ¿qué podría ser por ejemplo? un ejemplo lo que le molesta con esto es el ruido del tráfico muy bien a eso quería aplicar ustedes se dan cuenta que el ruido que el ruido les molesta les fastidia ¿no es cierto? ¿qué significa eso? ¿por qué te llega a molestar y fastidiar? ¿por qué? porque ese agente físico que es el ruido llega a niveles no permisivos o sea en la cantidad de decibeles que genera el tráfico peruano el tráfico lo que hace es volverse una agresión continua una agresión continua ¿entienden? entonces ese es el problema que se tiene ¿ya? ese es el problema que se tiene muy bien ahí tienen uno hemos hablado de contaminantes este químicos ya que ustedes están en la calle ¿qué otro contaminante químico podrían ver cuando están en la calle o sentir ¿qué otro contaminante químico? ya hemos hablado de un físico que es el ruido ¿qué contaminante químico podría ver? el humo de los carros excelente muy bien Andrés muy bien María exactamente el humo del tubo escápedo de los carros antiguos y en general de los autos ¿no? es un contaminante químico muy bien perfecto y si vamos ya tomando este tema y biológicamente podría haber algo ahí ¿qué ven ustedes? ¿podría haber contaminantes biológicos donde están? ¿dónde podría un contaminante biológico donde están por ahí ustedes? ya ¿dónde encontrarían contaminante biológico? las cucarachas las ratas también claro pero son grandes ¿no? pero vencemos ¿cuál es que estamos hablando de microorganismos? ¿dónde podríamos encontrarlos? personas ya claro ¿dónde? por ejemplo basurales los basurales están llenos de agentes contaminantes ¿no? que son ya saben ¿no? microorganismos están llenos ahora acá han señalado María claro también para andar de buses para ver contaminantes muy bien dentro como dice la misma María en las ratas en los perros abandonados ¿no? en las cucarachas también están contaminadas como ven ustedes todas nuestras actividades y si es así ¿no? todas nuestras actividades están siempre marcadas por agentes contaminantes en todo momento en todo momento es difícil señalar un solo momento de nuestra vida en que no tengamos una exposición a gente contaminada muy difícil hasta ahí todo bien ¿no es cierto? me están entendiendo que es lo que yo deseo prácticamente ¿no es cierto? vamos a ir avanzando los factores de riesgo higiénico entonces tenemos agentes físicos ¿no es cierto? que hemos hablado ahorita ¿y qué agentes físicos hay? ¿por qué dice físicos? físicos porque son medibles ¿no es cierto? todos son medibles entonces ¿qué podemos medir e incluso sentir cuando está encima ya cuando entra en su nivel de percepción? por ejemplo ¿el ruido lo podemos sentir? claro lo podemos sentir la vibración se puede sentir ¿se acuerdan? cuando está en temblor uno siente la vibración la vibración se comunica entre objetos ¿ya? ¿no? y va a través del aire incluso tenemos vibración tenemos presión presión es otro ¿no? que es ejercer una fuerza sobre un punto ¿no? eso significa presión radiaciones no ionizantes ¿cuáles son las radiaciones no ionizantes? son las visibles ¿hay radiaciones visibles? ¿sí hay radiaciones visibles? ¿cierto? sí hay a ver ¿qué me dice acá? los rayos del sol exactamente es una radiación visible las infrarrojas ustedes han visto la luz roja de las lámparas que utilizan para terapia física ¿no es cierto? esa es la luz se puede ver una radiación no ionizante ¿cierto? ¿qué más? el láser ustedes han visto láser que no sé en las películas el láser se puede ver si es que se puede constatar con un equipo con con este un ambiente opaco voy a decirles humos le ponen humo y se ven los láser los microondas también los microondas también ¿qué radiaciones ionizantes tenemos? tenemos los rayos X famosísimos por tomar las radiografías y los rayos gamma que es un bombardeo no es porque te vuelvas en el Kribe Hall pero los rayos gamma también existen ¿por qué dicen ionizantes? porque pueden ocasionar alteraciones a nivel del ADN o sea de la materia genética ¿no? muy bien partículas ionizantes como las alfa las beta y los neutrones ahí tenemos nosotros justamente entonces un abanico grande de lo que son agentes físicos sigamos factores de riesgo higiénico y acá había un tema más que no te lo esperabas pero que si no me equivoco creo que les toco a ustedes la próxima clase sobre ergonomía ¿ya? factores de riesgo higiénico tienen que ver con condiciones disergonómicas que significa una condición disergonómica yo creo que todo el mundo ha sufrido todos hemos sufrido este tema todos 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 no hay nadie que puede decir que nunca ha pasado por esta situación están constituidos por las diferentes posiciones del cuerpo y movimientos repetitivos repetitivos que adopta el trabajador a realizar una tarea monotonía fatiga y presión del trabajo ¿qué me está diciendo esto? que debemos preocuparnos de las cuestiones posturales si bien es cierto en nuestra vida diaria siempre ¿te acuerdas? tu mamá tu papá o tú misma dices a alguien párate derecho párate derecho ¿no? siéntate bien ¿te acuerdas? pisa bien camina recto ¿ustedes han hablado así? ¿quién no hablaba así? ¿quién no ha dicho así? ponte derecho siéntate bien ¿no? ¿cierto? camina bonito así le dicen ¿no es cierto? ¿recuerdan? claro cuando vamos a este tipo de indicaciones estamos hablando ¿de qué? de condiciones disergonómicas ¿no? ergonomía digamos la parte de la ciencia que estudia posturas disergonmía son las posturas aberrantes en este caso y repetitivas es una gatita es repetitiva en este caso aplicadas al trabajo ¿no? pero obviamente en la vida diaria también no tienes estos problemas ¿no? pero aplicadas al trabajo sigamos acá en el dibujo vemos por ejemplo un joven como carga la caja todo el peso de la caja ¿dónde va? en la zona lumbar pobre columna es lo que hacemos todos todos cargamos así las cajas ¿no? cuando lo correcto quizás ¿cuál es? es levantar la caja ¿cierto? levantarla hacia posición de apoyo o sea no cargarla en el aire los objetos no se cargan en el aire generalmente se apoyan en nuestro cuerpo por eso nosotros cargamos estas cajas con apoyo en nuestro propio cuerpo en este caso el joven ¿no? está cargando la caja y la apoya en su pecho sigamos entonces ¿cuáles son las condiciones ergonómicas? son básicamente dos tipos tenemos la antropometría que es el estudio de las mediciones humanas formas y dimensiones estudio de las mediciones humanas formas y dimensiones y la fisiología que se relaciona con las condiciones ambientales y sus efectos sobre el trabajador los que hacen trabajo sobre ergonomía vengan a los temas antropometría y fisiología sigamos no vamos a incidir más sobre lo que es ergonomía porque nosotros ya vamos a tratar ese tema en extensión pronto pero ergonomía es todo un mundo es enorme ¿ya? es enorme ahorita solamente estamos viendo una pasadita nada más tenemos otro punto más en lo que son factores de riesgo higiénico pero que generalmente siempre los hemos como pasado por alto no nos ha dado mucha importancia creemos que no es importante este tema que tiene que ver con los agentes psicosociales el medio tensional ¿no? el agente psicosocial tiene que ver con el medio tensional en el cual se desempeña el trabajo que puede causar alteraciones en estructuras psíquicas psicosociales y de personalidad en los trabajadores es cierto dicen dicen que uno vive no uno piensa como vive no vive como piensa es decir si tú tienes una rutina establecida en el trabajo que haces o que haces todos los días tú tienes a pensar de esa manera supeditada a tu rutina a la labor que tú haces por eso el cambio es muy difícil porque la gente no quiere cambiar la gente entra a una rutina y se acostumbra a esa rutina la gran mayoría ya está acostumbrado a vivir de esa manera ya está acostumbrado a vivir de esa manera entonces a vivir de esa manera no no le pone peros ¿no? a un cambio no desea el cambio ustedes mismos saben ¿no es cierto? ustedes a ver ponerse la mano en el pecho cuando siempre dicen vamos a cambiar el protocolo vamos a hacer el protocolo ustedes no lo manifestarán de repente públicamente quizás sí pero te dirán que aburrido cambiar otra vez volver a hacer las cosas ¿me entienden? ese es el tema ahora el cambio en sí te genera un estrés ¿ya? un estrés y mientras más cambios se sucedan en cortos espacios de tiempo el estrés cada vez es mayor el estrés es cada vez mayor exactamente ahora cuando uno está expuesto a esa rutina y vas variando poco a poco tu manera de pensar va a ir cambiando si tú por ejemplo has sido deportista no te gusta atlético todo y de repente consigues un trabajo de oficina donde estás prácticamente todo el día sentado reuniones parado sentado parado sentado ¿ya? y te cansa porque obviamente es un trabajo intelectual extenuante entonces ahí quedas ¿no? o sea comienzas a pensar de una manera sedentaria ¿vale? mientras una persona que está acostumbrada puedes irle a cargar a hacer la parte física salir entrar y de repente le das un trabajo donde tiene que estar sentado todo el día vas a sentir al inicio al menos ¿no? como todo porque al final todos nos adaptamos vamos a sentir un malestar ¿no? un comodidad es lo que nos está diciendo este apartado entonces si vimos un área completamente de estrés ocasionado por el trabajo en sí o por el pente por los trabajadores compañeros o algo ¿no? eso lo va a dañar psicológicamente sino porque habría por ejemplo esas famosas denuncias de acoso y todos esos temas ¿no es cierto? porque es un problema ahora es un problema porque causa daño psicológico causa un daño psicológico ¿ya? ¿cuáles son los ejemplos de daño psicológico que puede ocasionarnos un mal ambiente psicológico digamos así en el trabajo ya casi recuerdan neurosis psicosis e histerias increíble el resultado de los factores que configura la presión del hombre familia escuela labor y medio social un ejemplo claro a ver un militar por ejemplo ¿no? en una zona o un policía en una zona digamos roja que le dicen ellos ¿no? donde hay mucha mucha delincuencia o hay la posibilidad de que en cualquier momento hay un enfrentamiento estas personas esa tensión se va acumulando siempre se acumula y vocacional de que neurosis de que depende de de persecución ¿no es cierto? va a pensar que siempre hay alguien detrás ahí que le quiere hacer daño que alguien está atrás esas cosas se ven mucho en los que han sido militares veteranos de guerra en los que han sido veteranos de guerra así creo que está clarito ¿no? vamos a ver qué más ya teniendo claro cuáles son los agentes contaminantes vamos a ver cómo entran a nuestro organismo ¿no? cómo entran a nuestro organismo la principal vía de repente de ingreso de la gente con nuestro organismo tendríamos vía respiratoria está constituida por todo el sistema respiratorio ¿está bien? nariz boca laringe bronquios alveolos pulmonares entonces estos contaminantes pueden entrar principalmente por la vía aérea la vía aérea o sea para efectos prácticos el ingreso sería por la nariz o por la boca ¿está bien? por la nariz o por la ropa sigamos otra vía aérea que debemos tener en consideración es la piel la botana los contaminantes pueden ingresar organismos bien directamente a través de toda la superficie epidémica de la piel la piel muchachos es un órgano ¿por qué? porque tiene una serie de tejidos diferenciados y un propósito común ¿cierto? ¿cuál es el propósito de la piel? ¿para qué tenemos piel? ¿para qué tenemos la piel? la piel nos sirve para asegurarla o mantenerla homeostasis es decir el equilibrio entre el medio ambiente externo e interno la gente que no tiene piel ustedes han visto una vez gente quemada la gente que no tiene piel usualmente muere ¿por qué? por infecciones básicamente no hay nada que nos proteja mejor de las infecciones o las adhesiones del medio externo que nuestra piel si no hubiera piel estaremos completamente descubiertos y cualquier enfermedad nos hubiera hecho daño rapidísimo ¿ya? rapidísimo por eso la vía cutánea es fundamental otra una tercera y no menos importante es la vía digestiva ¿ok? la vía digestiva la vía digestiva comprende el sistema digestivo es boca esófago estómago intestinos las mucosidades del sistema respiratorio ¿cómo llegan esos esos contaminantes a nuestra a nuestra piel a nuestra a nuestro organismo por la respiración o porque me las como porque es la verdad ¿no? no me lavo bien no me seo bien y eso es lo que me ocasiona el problema eso es lo que es el problema ¿hasta hay alguna pregunta? ¿yo está oyendo bien? ¿se entiende? gracias María entonces sigamos avanzando hay una cuarta vía que es la mucosa ¿no? la vía de la mucosa es es muy importante ¿ya? porque es importante la mucosa es la extensión de la piel por decir una manera ¿ya? pero si bien la piel es impermeable la mucosa no lo son la mucosa permite la absorción la piel no se absorbe la piel seca se seca ¿ya? entonces esa es la diferencia ¿ya? esa es la diferencia entonces nosotros vemos y podemos explorarnos tenemos conjuntivas en diferentes sitios ¿no? acá cuando se refiere al trabajo las mucosas más más este expuesta digamos así es la primera de los ojos la segunda probablemente es la boca ¿ya? pero digamos para efectos de este apartado debemos considerar que la opción de la mucosa principalmente se refiere a la conjuntiva del ojo como se hace pues usamos gotas ¿no es cierto? cuando estamos un poco más del ojo usamos gotas porque esas gotas se pueden absorber por la mucosa del ojo ¿está bien? se pueden absorber por la mucosa del ojo si no le echaríamos gotas a la piel no tendría sentido la piel no necesita gotas la miel la crema son guentos ¿cierto? otra vía de ingreso ya no digamos natural esta es una vía de ingreso artificial es la parenteral parenteral significa penetración del contaminante a través de descontinuidades o heridas de la piel ya por ejemplo tenemos heridas las inyecciones o las punciones es otra forma de ingresar por ejemplo como podría yo cuando me pincho con un dedo una aguja contaminada el contaminante está ingresando por vía parenteral ¿no? ahora todos todos estos siempre tienen que ver con una situación ¿ya? con una situación que es este que es la herida así decir ¿ya? una herida cada microorganismo cada contaminante tiene una manera tiene una vía de entrada específica para que cumpla haga su daño por hecho para que funcione para que funcione la vitamina por ejemplo el virus de hepatitis B donde conversamos ese solamente me sirve si hay una contaminación de vía parenteral ¿ya? vía parenteral los demás días no me contagian no tengo problema igual con el SIDA si me cayera en la mano me chorrea un montón de sangre con SIDA o de hepatitis B y mi mano no tiene herida no tiene nada no pasa absolutamente nada ¿tienes? no pasa absolutamente nada todo estaría bien no te vas a contagiar igual ¿no? si echo humo en mi pie lo mismo no me voy a contagiar ¿no? no me voy a contagiar ¿qué más? sigamos así está bien chicos ¿no? no ya ya perfecto miren hasta donde hemos llegado todo lo que es higiene vamos a recapitular un poquito acá higiene hemos dicho que se relaciona directamente con cuestiones medioambientales para evitar que la exposición prolongada a condiciones medioambientales que pueden causar daño en la salud en la salud del trabajador en la salud ¿ya? entonces cuando hablamos de ese tipo estamos diciendo que si usamos una buena higiene ¿no? disminuimos el riesgo obviamente de antidextojetos contaminantes y por consiguiente evitaríamos o disminuiríamos drásticamente la posibilidad de desarrollar una enfermedad de tipo ocupacional ¿se entendió? la higiene se relaciona es para combatir las enfermedades ocupacionales eso quiero que le quede clarísimo ¿ya? para eso existe la higiene para evitar las enfermedades ocupacionales ¿ok? ya ¿qué más? todavía no hemos hablado nada de seguridad chicos no hemos hablado absolutamente nada de seguridad todavía ¿ya? nada de seguridad ¿cuál es la importancia del conocimiento sobre higiene ocupacional? y acá vienen los temas justo que les comenté al inicio el tener conocimiento sobre los factores de riesgo higiénico puede afectar la salud de los trabajadores la forma de evaluarlos para conocer las concentraciones presentes en el medio ambiente de trabajo se pueden aplicar las medidas de control para evitar daños a la salud de los trabajadores expuestos ¿está bien? se puede aplicar la medida de control para evitar daños a la salud de los trabajadores expuestos ahí por eso debemos conocer cuáles son los factores de riesgo ¿bien? si conocemos estudiamos los factores de riesgo presentes los medioambientales podemos desarrollar medidas de control acuerdos ese es el propósito de higiene ocupacional realizar medidas de control para evitar enfermedades ocupacionales ¿ya? para que me es útil la higiene ocupacional trata de evitar que los trabajadores sufran daños en su salud como consecuencia de los agentes contaminantes presentes en el ambiente de trabajo como ven ustedes ¿no es cierto? como se va armando ya completa el concepto de lo que es higiene ocupacional ¿no? con un poquito de atención ustedes pueden haberse dado cuenta cuál es este asunto ¿está bien? este asunto muy bien llegamos y acá viene el tip principal ¿cómo hacer uso de la higiene ocupacional en el trabajo? en las inspecciones realizadas podemos identificar los factores de riesgo que pueden afectar la salud de los trabajadores y emitir ordenamientos para la evaluación y control por parte del empleador realizar las investigaciones de origen de enfermedad podemos determinar en el ambiente de trabajo donde se elabora el trabajador los riesgos relacionados con la patología presente ¿qué está diciéndote acá? ¿no? en las inspecciones se ven claro en las inspecciones y hemos hablado sobre ese tema antes ¿no? se identifican los factores de riesgo ¿está bien? ya en las inspecciones en las inspecciones explicamos sobre riesgos ¿no? se evalúan y se sugieren medidas de control que el empleador debe aplicar cuando ocurriera una enfermedad esta tiene que investigarse esta tiene que investigarse ¿no? 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 ya discúlpeme entonces le decía ¿no? cuando se realizan investigaciones de origen de enfermedad podemos determinar en el ambiente de trabajo o sea mejor dicho cuando ocurre una enfermedad nosotros hablamos que lo que es salud y seguridad de trabajo también tiene que ver con la investigación de accidentes y enfermedades entonces si ocurrió una enfermedad dentro del trabajo o sea producto de labor hay que investigarla al investigarla determinamos cuáles son los agentes que han hecho que ocurra esta enfermedad ¿no es cierto? ¿con qué propósito? con lo mismo el anterior emitir medidas de control o sea como ven ustedes la higiene tiene varios aspectos ¿no? el aspecto siempre es mejorar las condiciones este medioambientales ¿no? erradicando que los agentes los agentes dañinos para la salud ¿está bien? muy bien entonces puede ser que hagamos la investigación hagamos las inspecciones y encontremos los agentes antes de que se produzcan las enfermedades los agentes medioambientales ¿no? los agentes de dañinos medioambientales o puede ser que al investigar una enfermedad que ha ocurrido una enfermedad laboral podamos definir cuáles son los agentes medioambientales que han permitido que ocurra esa enfermedad laboral ¿me entienden? esas son las para eso nos sirve conocer higiene industrial o ocupación de trabajo son las mismas cosas por último la higiene sirve como herramienta para determinar el origen ocupación de las enfermedades es cierto porque al final como les dije toda actividad humana dentro de la salud del trabajo siempre termina en investigación hay que investigar 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 te permite conocer ese es uno y el segundo tema no solo es conocer sino también te permite como siempre adoptar medidas de control ¿está bien? es lo principal ¿está bien? ok chicos hasta ahí alguna pregunta porque estamos ya terminando que es algo ambiental no solo es Todo bien, ¿no? Creo que está bien ahí. La forma y el informe, no te entiendo. ¿Hay una plantilla que debe hacer? No, mira, mira, no hay, no hay, vamos a lo más adelante. Más adelante hay unas muestras. A ver, dice acá, la forma y el informe, ¿hay una plantilla que debe hacer acerca de los riesgos del trabajo? No, 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 a ver cómo decirte esto. Nosotros estábamos hablando de lo que era salud y seguridad del trabajo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Este es el gran tema, salud y seguridad del trabajo. En salud y seguridad del trabajo, se tocan, hemos hablado desde, desde cero y hemos llegado hasta el hiper-c, si no me equivoco, ¿no es cierto? Dentro de todas esas actividades, ahí está inmersa lo que es higiene y seguridad laboral. Al tú hacer tu hiper-c, estás haciendo, primero, identificación de lo mismo, identificación de riesgos, ¿me entiendes? Identificación de riesgo, valorización del riesgo, ¿no es cierto? El daño, ¿te acuerdas? El daño. Y sugiere medida de control. O sea, estás haciendo exactamente lo mismo. Solamente que estoy tocando el tema de higiene ambiental e industrial, ¿no? Porque está inmerso de todo el trabajo que ya está haciendo de por sí el comité, puede decirte, ¿no? El comité o el supervisor de salud hiciera en el trabajo, lo que hace servicio. ¿Ya? Todo eso está inmerso. Que necesita algún formato especial, más adelante te proponen unos formatos, pero en realidad estos ya están contemplados dentro del hiper-c. Eso voy yo, ¿ya? No es que es un trabajo especial o aparte, está dentro, está dentro. Es un solo momento incluso, ¿ya? Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra preguntita más? ¿Algo más? ¿Todo bien ahí? Ya. Vamos a hacer un poquito, entonces. Vamos a seguir. El impacto de la higiene en el medio ambiente de trabajo, la comunidad y en el Estado. Aplicando la higiene ocupacional en todas sus ramas, acuérdense que eran cuatro, se puede proteger la salud de los trabajadores de los efectos nocivos de los contaminantes presentes en los ambientes de trabajo, lo que redunda en disminución de enfermedades ocupacionales. Bueno, no sé si ya hemos visto, ¿no? Y acá viene la parte que me interesa tocar. De igual forma, se puede evitar la contaminación de ambientes externos a los centros de trabajo, protegiendo de esta forma el ambiente y la población no expuesta o comunidad. Y eso vamos nosotros. ¿Por qué creen que la gente, por ejemplo, a ver, en otros países, ¿ya? En otros países, las fábricas están lejos de la ciudad, están fuera de las ciudades, ¿no es cierto? Están lejos. Los aeropuertos no están en la misma ciudad. ¿Por qué? Imagínense la gente que vive al costado del aeropuerto, que suben, bajan y suben los... Al margen de que se puede caer en un avión. Es sobre el ruido. ¿Me entienden? ¿Me entienden los motores? Por eso, hay que tomar en consideración no solo el trabajo en sí, o sea, el área de trabajo en sí, sino todo lo que tiene que ver con las consecuencias en las comunidades adyacentes, o si no, del mismo... Del ambiente alrededor. Por ejemplo, si estoy alrededor, yo tengo mi fábrica de metales, y ¿dónde desahogo todos mis desechos? Se supone que es en un río, y ese río no nutre a una zona específica del... de un bosque, digamos así. Si yo voto, si yo voto todos mis residuos metálicos, producto de mis fundiciones, a un río que nutre un bosque, a ese bosque lo voy a matar. Voy a matar todo ese ecosistema. Por eso les dije, el impacto del higiene en el medio ambiente, de trabajo, no solamente es para el trabajo, es para la comunidad. Es para todo. Esa es la idea de que se haga este tipo de cosas, ¿ya? Antes, cuando se inició la revolución industrial en Inglaterra, por eso les dije a ustedes, ahí la gente hacía lo que quería, ¿no? Contaminaban el... todo. La gente moría muy joven, los trabajadores, porque se morían por contaminación en los pulmones, el hollín, la neumonía, etcétera, ¿no? Todo eso tuvo que cambiarse radicalmente por el asunto que les comenté, ¿no? Y bueno, esa es la historia de la realidad, ¿no? De gracia, todos esos cambios no se lograron un día para otro, fueron muy, muy difíciles de conseguir. Ya. Un tercer punto. Si aplicamos la higiene ocupacional, se disminuye la probabilidad de ocurrencia de enfermedades ocupacionales y comunes. Y comunes, acuérdense, disminuyendo de esta forma el número de personas con discapacidad para la labor habitual, lo que implica un menor costo de seguridad social del Estado. Y esto también es importante tomarlo en cuenta. Está comprobadísimo, como siempre les he dicho, que prevenir es más barato que curar. Pero, siempre, prevenir es más barato que curar, ¿está bien? Acuérdense, prevenir es más barato que curar. Entonces, no solamente estamos viendo la salud del trabajador, sino estamos velando por la salud, digamos así, del bolsillo de los seguros de salud, ¿no? Si tenemos un sistema de salud, ¿no? En un país que no tiene muchos recursos, pero que tiene una población que está dedicada al autocuidado, no solamente dentro del centro de trabajo, sino fuera de él. Entonces, las ocurrencias de enfermedades y de accidentes, ya poniendo en forma global, va a ser muchísimo menor, permitiendo que este sistema de salud precario, de todas maneras, sin embargo, cumpla con satisfacer las necesidades. En caso contrario, si tenemos una población descuidada en su vida personal y en la parte laboral, todo hecho un caos, donde nadie se preocupe sobre la higiene industrial, por decir algo, ocurrirá, se dispararán las enfermedades ocupacionales. Entonces, enfermedades ocupacionales no son agudas, tienden a ser crónicas y para siempre. Es decir, tú pescas una enfermedad ocupacional y es para siempre, no es para un rato. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, esa carga de tener que mantenerte, digamos, darte tu medicina, darte tu control, etcétera, la suma en los seguros. En muchos aspectos también el Estado. Entonces, el Estado gasta mucho dinero en cuestiones que pueden ser prácticamente prevenibles. Por eso viene también el interés de que se apliquen estas normas de higiene industrial. Existe también una tercera razón que está implícita acá, ya que es cuando una persona o tenemos trabajadores, digamos así, o ya, este, sanos, por decir una manera, la productividad es alta y es lo que conviene siempre a cualquier empleador, al Estado mismo, a todos, a ellos les conviene que la productividad sea alta. Entonces, también ellos les conviene que la productividad sea alta. Entonces, también ellos les, costo-beneficio. Entonces, eso que tenemos que ver, ¿ya? Económicamente, o sea, sabiendo que proteger al trabajador, al ser una vida humana, es el principal propósito del Estado, ese es uno. Dos, el Estado, al proteger al trabajador, se ahorra, al poner, este, esos, este, esas reglas de higiene ambiental, industrial, ¿no es cierto? Evita que trabajadores... Se ahorra, te alido, este, esos, estos,ived 우리. Evita que trabajadores es haloses. Vamos a evaluar el thou instτό. Gracias, estamos haciendo Gracias. 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 Algo, algo, nada. Parece que quedó claro. A ver. ¿Sí? ¿Está todo claro? Ya. Listo. Avancemos, entonces. Acuérdense que cuando hablábamos, hablábamos de seguridad industrial, hablábamos de higiene industrial y seguridad industrial. Decíamos que higiene industrial se refería más que todo a la intervención sobre los agentes medioambientales que podían ocasionar algún daño al trabajador. Entonces, con eso, ¿qué haríamos, qué hacíamos nosotros por una exposición prolongada? ¿Qué hacemos con eso? Era controlar el nivel de exposición a estos agentes de los trabajadores, evitando las enfermedades ocupacionales. Para eso el higiene. ¿Está bien? Evitar las enfermedades ocupacionales. Entonces, ¿no? ¿Qué es el otro aspecto? ¿Qué es lo que genera los accidentes laborales? Entonces, por reducción, diríamos que la gente, que los accidentes laborales están en relación a qué? A fallas de la seguridad industrial. ¿Está bien? Las fallas de seguridad industrial. Entonces, con esta idea creo que está bastante clara. Vamos a ver, entonces, en qué nos estamos metiendo. ¿Qué es seguridad industrial, entonces? Es el conjunto de actividades dedicadas a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que pueden ocasionar qué? Accidentes de trabajo. Ya lo dijimos. ¿Qué puede ocasionar qué? Accidentes de trabajo. Eso es lo que nos interesa saber. ¿Ve? Ese es el aspecto que nos interesa saber. También, según la industria, ¿qué podemos entenderla? Por todas aquellas acciones y actividades que hacen que el trabajador labore en condiciones seguras, tanto ambientales como personales, con el fin de conservar la salud y preservar los recursos humanos y personales. ¿Entiendes? Sin embargo, como les dije, para que lo hagamos más sencillo, higiene industrial evita las enfermedades ocupacionales. Seguridad industrial evita los accidentes laborales. ¿Ya? Con eso me parece cañón, con que entiendan eso. ¿Qué es seguridad? Vamos a ver, ¿ah? Porque siempre damos esa palabra, pero ¿qué es seguridad? Seguridad es la actitud mental que enseña a desarrollar cualquier actividad correcta para eliminar o disminuir peligros ocasionados por el mismo y evitar lesiones. ¿De acuerdo? Seguridad es una actitud mental. ¿Y una actitud mental qué es? Una actitud mental puede ser un estado de ánimo, una sensación, una cualidad intangible. Es decir, yo no toco la seguridad. ¿Entiendes? Yo no toco. ¿Ya? Entonces, acá vienen las preguntas. Mira, ustedes mismos, ahorita creo que un buen grupo de ustedes están en su casa. ¿No es cierto? La gran mayoría creo que está en su casa ahorita. Me equivoco. Pero bueno, ya. Digamos que están en su casa. ¿En su casa ustedes se sienten seguros? Esa sería la pregunta. ¿Ustedes sienten seguridad en su casa? ¿Se sienten seguros en su casa? A ver, algunas respuestas. ¿Se sienten seguros? Esa sería la primera. Y la segunda sería, ¿por qué se sienten seguros? ¿Por qué se sienten seguros en su casa? ¿Qué razón hay para que te sientas seguro en tu casa? Tu casa ha pasado una inspección, digamos así, de algún ingeniero. Quiero mirar que no se va a caer. ¿Ha venido, qué sé yo, ha venido Sedapal? ¿Para ver si todas las cañerías están bien? ¿Si no se va a reventar una cañería y puede haber un desastre? ¿O sabes si no va a haber ningún cortocircuito? ¿Ha venido algún Luz del Sur a mirar que todas tus instalaciones eléctricas están bien y no va a pasar nada? Seguramente no. No ha ido ni la municipalidad, no ha ido ni Luz del Sur, no ha ido ni Sedapal. Ni Sedapal. Y nadie te ha hecho ninguna certificación acerca de la seguridad de tu casa. Pero tú te sientes seguro en tu casa. ¿Cierto? Entonces ahí va lo que es el tema. La sensación de seguridad. Y la sensación de seguridad no siempre es verdadera. ¿Ya? No siempre es real. Porque las sensaciones no tienen fundamento real. ¿Está bien? Eso voy yo. Ahora, la sensación de total inseguridad. Ese es otro tema. Eso ya se llama paranoia. ¿Entiendes? La persona que siempre cree que está en peligro. Eso tampoco. El otro extremo no es bueno. O sea, si tú dices me voy caminando, voy a caminar en medio de serpientes, cocodrilos y leones y no me va a pasar nada. Eso es una falsa seguridad. Y la persona que no saca la nariz por la ventana porque piensa que le van a robar. Eso es paranoia. Eso tampoco está bien. ¿Me entiendes? O sea, ambos extremos están mal. Pero por lo menos en la parte de seguridad quiero que me entiendan bien que la seguridad en sí, tal y cual, no existe. Porque solamente estamos hablando ¿de qué? De una sensación. ¿Está bien? Ya. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a desarrollar el tema. Volvemos a tomar el concepto. Si seguridad es una actitud mental que enseña a desarrollar cualquier actividad correcta para eliminar o disminuir peligros ocasionados por el mismo, evitar lesiones. Entonces, la seguridad tiene niveles. Eso es lo que estamos llegando nosotros. Niveles de confianza. Si yo estoy preparado, ustedes por ejemplo, ¿no? Si yo he estudiado mi diplomado, he salido con buena nota, he asistido a mis clases, he escuchado, he intervenido, me siento capacitado, mi nivel de seguridad aumenta. Si yo utilizo mis CPPs, atiendo a los pacientes, cumplo los protocolos, mi nivel de seguridad sigue aumentando. Si además de eso, mi institución se preocupa de que mi ambiente laboral esté debidamente certificado, esté todo protegido, etc. Mi nivel de seguridad cada vez aumenta más. Y inversamente a eso, el nivel de riesgo disminuye. Pero no es que no exista, porque siempre les he dicho, y nunca me cansaré de decirles, es que siempre, en toda labor, siempre va a haber un nivel de riesgo. Cualquier labor, cualquier labor contiene un nivel de riesgo. Claro que ese riesgo ya es otro tema. Puede ser insoportable o puede ser soportable en tal mundo que prácticamente es inexistente, pero existe. No existe ninguna labor que no conlleve a un nivel de riesgo. ¿Ya? Es importante. Acá también nos ponen la segunda parte, que además es un estado de ánimo, un estado mental, digamos. La seguridad también es un objetivo. Es algo que nosotros queremos tener toda la vida. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no quiere la seguridad de tener un trabajo fijo? Todos aspiran a eso. Todo el mundo quiere tener un trabajo fijo, bien remunerado, lo que tú quieras. Pero quieres tener un trabajo fijo. ¿No es cierto? En la parte personal, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres la seguridad de un hogar constituido? ¿Quieres familia? ¿Quieres amigos? ¿Quieres tener la seguridad de tener buenos amigos? ¿Quieres tener la seguridad de una buena familia? ¿No es cierto? Te cuidas, cuidas tu salud. ¿Por qué? Porque quieres tener la seguridad de que tu cuerpo está bien, que tu mente está bien. Al final, si te das cuenta, uno busca eso. ¿Ya? Uno busca eso. Siempre uno busca la seguridad. Pero, como te vuelvo a decir, la seguridad es un estado mental que no hay manera de medir. ¿Está bien? Puede tener todas las pruebas que tú quieras. Puede certificar todo lo que tú quieras. Pero el riesgo siempre existe. Y eso está clarísimo. ¿Ok? Ok. Muchos vamos a borrar esta lámina. Sigamos. Ya en seguridad industrial, ¿Para qué nos importa la seguridad industrial? Esa sería una preguntita. ¿Para qué me sirve a mí la seguridad industrial? Vamos a ver. El objetivo de los servicios industriales. Estos objetivos no todos son iguales. Pero todos son válidos. ¿Ya? O sea, todos están... Hay objetivos esenciales y objetivos secundarios y terciarios. Pero hay algunos que vamos a ponerlos acá que de todas maneras va a servir. ¿Ya? El primero, el fundamental, es evitar lesiones y muertes por accidente. Eso me parece que sí, definitivamente es fundamental. ¿Ya? Tenemos que evitar lesiones y accidentes y muertes por accidentes. Acuérdense que estamos hablando de seguridad, porque en seguridad hablamos de accidentes. Cuando ocurre accidentes, hay una pérdida de potencial humano. Ajá. Y con ello, una disminución de la productividad. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Y acá, en este punto, nosotros resumimos todos los anteriores que hemos conversado. Acá dice, pérdida de potencial humano. ¿Está bien? O sea, se pierde mano de obra calificada. Es lo que te está diciendo. Y calificar un trabajador es caro. Imagínense ustedes, chicos. Piensen un poquito de todo lo que se invierte en ustedes mismos. Todo lo que invierten en ustedes mismos. Piensen un poco. ¿Cuánto se gasta uno en capacitarse? ¿Cuánto costó tu carrera? ¿Cuánto costó tu capacitación? ¿Cuánto te costó saber lo que sabes? Es una inversión fuerte. Es una inversión fuerte. Algunas veces no nos percatamos de eso. Pero es una gran inversión. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, una lesión, una muerte que afecte directamente lo que es el potencial de trabajo de este trabajador, es una desgracia. Es una desgracia mayúscula. ¿Ya? Muy bien. Segundo punto. La reducción de costos, de los costos operativos de producción. Ahí tienes. ¿Ya? Como les dije, cuando todo está bien, la productividad es alta. Cuando las cosas comienzan a fallar, la productividad baja considerablemente. Y es un problema enorme para lo que es el trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay ganas, no hay productividad, hay menos trabajadores, etcétera. Aparte que vienen las multas, ¿no? Porque cuando uno ocurre accidentes laborales, accidentes estos, se activan los seguros. Los seguros castigan su salud. Y este... Es una fil. ¿Ven? ¿Qué tal está? ¿Qué pasó? Hay una investigación. Si ocurriera, ¿qué es culpa de quién? ¿Del trabajador? Olviden. ¿Del empleador? Olvídense. ¿No? Definitivamente no le conviene a nadie que ocurra este tipo de situaciones. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Tercero. Mejorar la imagen de la empresa. Por ende, la seguridad del trabajador. Influyendo esto en un mayor nivel de trabajo. Eso es cierto. Si en una empresa no ocurren accidentes, el nivel de... O sea, mejor dicho, el nivel de accidentes es muy... Es mínimo. El nivel de enfermedades es mínimo. ¿No es cierto? Esta empresa se valoriza por sí misma. Primero, porque va a tener más productividad. Que es algo fundamental. Si tiene más productividad, va a haber más rentabilidad. La rentabilidad, ¿a quién le ayuda? Al empleador y al trabajador. Porque a él también le cae su bono en productividad. ¿No es cierto? Entonces, un trabajador que trabaja con una empresa que es segura, que es rentable, tiene lealtad y va a querer trabajar más. Así de simple. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hacia afuera. ¿Cuál es el problema? Buenos trabajadores van a querer ingresar a esa empresa. Va a ser peleadita, como quien dice. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y, obviamente, van a darle muchas más oportunidades de crecimiento. Va a tener más apoyo financiero. Va a tener más oportunidades de expansión. Y los trabajadores mismos, que están ahí, son reconocidos por sus padres en otros lugares. ¿No? ¿Dónde trabajas? ¿Trabajo en tal sitio? Ah, yo trabajo en tal sitio, en tal hospital. Ah, este es bueno. Solamente por el lugar donde trabajas. ¿Está bien? Creo que eso queda claro. ¿No es cierto? Muy bien. Otro. Contar con sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución de los accidentes a causa del mismo. Esto es fundamental, pero no solamente para lo que es seguridad laboral, sino en general para salud y seguridad de trabajo. Necesitas un sistema estadístico que registre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Nosotros registramos. ¿Qué se registra, muchachos? ¿Se acuerdan? Se registran los incidentes. O sea, lo que pudieron ser, pero no fueron accidentes. Los incidentes laborales. Se registran los accidentes laborales. Se registran los, las enfermedades ocupacionales. ¿Ya? Y registarlas genera obviamente data. Y uno de esos datos es un sistema estadístico. Si yo veo que estoy implantando medidas de control y hago una evaluación, digamos, a través de los años con este sistema estadístico y veo que están disminuyendo mis accidentes, están disminuyendo mis, las enfermedades ocupacionales. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Puedo decir que los sistemas de control que estoy aplicando están bien. ¿Se entendió? Me parece que está excelente, está ahí todo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Otro. Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad. Claro. Acuérdate. Los planes de seguridad, igual que las medidas de control que usaba el higiene, son importantes. Los protocolos de seguridad. ¿Qué hacemos ante un siniestro? ¿Qué hacemos ante un incendio? ¿Qué hacemos ante un accidente? ¿Qué hacemos ante un temblor? Esas cosas deben estar claras. Esas cosas deben estar claras. ¿Ya? Esas cosas deben estar claras. ¿Ya? No hay que engañarnos diciendo que no, que el riesgo no existe, etcétera. El riesgo siempre existe. El riesgo siempre existe. ¿Ya? Entonces, tenemos que tomar medidas de control para eso. Ya hemos hablado antes de simulacros, hemos hablado de planes, ¿no? Es el plan A, el plan B, siempre hablamos de esos temas, ¿de acuerdan? En la vida diaria. Pues esto es, a esto se refiere. Siguiente. Dentro de seguridad, vemos que ocupa estos temas. Medicina y trabajo, que es disciplina cuya principal función es la de vigilar la salud de los trabajadores. Maliéndose los elementos clínicos. Medicina y trabajo, en general, se llama todo. Ya puede ser medicina ocupacional, medicina laboral, como quiera llamarlo. ¿No? Pues no. La ergonomía, lo que decía, es la que se dedica a procurar la implementación del lugar de trabajo. Diseñada de tal manera, que se adapten a las características anatómicas, fisiológicas y psicológicas de los trabajadores. ¿Ok? Muy bien. Miren lo que estamos hablando. Tenemos también psicología laboral. Esos son los grandes temas que decía que probablemente pasen desapercibidos en nosotros, lo que no está bien. ¿No? Psicología laboral que ve, es la que se ocupa de lograr una óptima adaptación del hombre a su puesto de trabajo. Y asimismo, estudiar las cargas mentales que dicho trabajo produce. ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien. La ingeniería, arquitectura, física, química, biología, la medicina, psicología, estudian los efectos negativos del trabajo sobre las personas. ¿Ya? Sobre las personas. Y la forma de evitarlos, de tal forma que no solo se intervergan para corregir situaciones peligrosas, sino que además se estudien nuevos métodos de trabajo que favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores en general. Y por último, la administración del trabajo, que es la disciplina clave para el buen funcionamiento de cualquier centro de trabajo, ya que son su responsabilidad las políticas generales y la organización del trabajo. Como ven, todas estas tienen que ver con seguridad. Y la seguridad no solo es ponerse EPPs. Cierto. Es importante el uso de EPPs, pero no es solamente eso. No puede decir, ¿sabes qué? Voy a cumplir con seguridad, traigo un casco, ya está. No. No. Es mucho más allá. Sin embargo, sin embargo, cuando tocamos el tema de EPPs y todo eso, debemos saber que la protección, o sea, la seguridad, tiene que ver también con la protección. Y la protección, en EPPs al menos, tiene que ver con protección respiratoria. Acuérdense que eran las principales maneras de contagiarse, enfermarse. Habíamos conversado de eso. Tiene que ver con guantes industriales, tiene que ver con protección auditiva, tiene que ver con calzado de seguridad, tiene que ver con protección corporal, tiene que ver con protección visual, con el uso de cascos. Todo eso ya lo hemos conversado ampliamente en otros, en otras clases. Cierto. Cierto. En otras clases. ¿No? Y acá está la distribución, ¿no? Protección que tiene Somero Simpson, por ejemplo, cuando va a trabajar también tiene un EPP. Tiene protección para la cabeza, su protección auditiva, su protección virtual, su protección respiratoria, su protección para manos, su protección para pies, su ropa de protección y demás accesorios que sean necesarios para su labor. Obviamente, no es solo ponerse eso, sino saber utilizarlo. Utilizarlo. A veces, cuando uno va de visita a algún lugar, una fábrica, ustedes se han metido y te dan un casco. Nada más. ¿No? Pues no te dicen nada más porque te dan de visita. No trabajas, estás visitando. Y siempre te acompaña alguien, no te deja suelto. ¿No es cierto? Ustedes han pasado por eso, seguro. Cuando va a algún tipo de construcción. Tú vas, te dan tu casco todo, pero alguien te acompaña. No te deja solo. Porque no te va a hacer todo la capacitación que supuestamente debemos tener. Todavía eso. No, no hay tiempo para eso. Vas a visita nomás. ¿No? Entonces va alguien que te acompaña. Pero cuando tú trabajas ahí o vas a trabajar ahí, entonces ahí sí viene la capacitación. Lo que se llama la inducción. ¿Ya? La inducción. La inducción. ¿Ya? 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 Acá tiene los EPPs. ¿No? Bueno. Varios tipos de EPPs, ¿no? Cada uno se llama EPP. Equipo de construcción personal. Como les dije. No en su conjunto, sino. Una sola mascarilla es un EPP. Un, como les dije, un guante es otro EPP. Cajo es otro EPP. Etcétera. Acá tenemos, ejemplo, equipos para soldar. Arneses, impermeables. Sacos. Fajas a columbar. ¿Por qué las fajas a columbar? Porque esas personas acaban de cargar peso. ¿No? Le dan más fuerza a esa zona. Lentes. Protección auditiva. Equipo de tráfico. Guantes de seguridad. Extintores, overoles. Equipos respiradores. Camillas. Qué. 2. 3. Itbow. 1. 2. 2. Aparte del EPP, como les dije, que era fundamental, tenemos la seguridad industrial, que también, al igual que lo que es higiene industrial, se dedica a identificar, evaluar y controlar qué factores de riesgo. ¿Qué pueden causar estos factores de riesgo? Cuídate, daños, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos a los excedentes de trabajo, que son los que propiamente nos interesa ver en seguridad laboral. Los excedentes de trabajo son, ¿cuáles son los factores? De repente, iluminación, la ventilación, elementos químicos, lecciones mecánicas, el estado de los pisos, ¿no es cierto? La enfermedad profesional, como hemos hablado, ¿lo ocasiona qué? ¿Ya? Lo ocasiona las condiciones medioambientales. ¿Está bien? Es otro tema. ¿Sigamos? Encontramos otra imagen similar que hemos visto antes, que son los mapas de riesgo. Toda instalación, ¿ya? Toda instalación debería tener su mapa de riesgo. ¿Ya? Por ambiente. Por ambiente. ¿Ya? Por ambiente. Entonces, si la tienes por ambiente. ¿Qué es lo que dice acá? Acá vemos dos cosas que ya hemos visto antes. A ver, ¿quién se acuerda? Nosotros vemos los riesgos en dos situaciones, digamos, la fuente de peligro, ¿cierto? La fuente de peligro. Acuérdate que el peligro es un peligro de por sí. Si ahí hay un tomacorriente, ahí hay electricidad. O sea, la electricidad de por sí es un peligro. Pero si nosotros relacionamos, este, relacionamos un riesgo entre el proceso más la fuente de peligro, eso también que es solucionado. Por ejemplo. Que la fuente de peligro. En este, en este pasadizo, supongo, ¿no? Alto tránsito. Significa que podemos chocarnos con cualquier. Cuando ponen y limpian un suelo, ¿qué ponen? Suelo resbaladí, suelo húmedo. ¿Para qué? Para que la gente esté precavida. ¿Está bien? Pues ahí está moviendo, ¿cierto? Muy bien. A ver. Entonces, ya sabemos, y para cerrar esta lámina es, en los, en los mapas de riesgo, ponemos las fuentes de peligro, más las zonas de riesgo. ¿Está bien? La fuente de peligro es, por el objeto en sí, o sea, por la naturaleza del, 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 del peligro en sí. Y el, y el riesgo tiene que ver ya con el proceso, en relación con el trabajo. Hay que estar bien, y todo se utiliza a través de, sin necesidades internacionales. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, un cuadrito donde nos explica, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de los riesgos, que era amarillo, rojo, blanco, y azul, en este caso, en los hiper-se? Entonces, ahí tienen lo mismo. ¿Ya? Digamos acá, inflamabilidad, tiene que ver con fuego. Reactividad, que puede ser, que reacciona, como dice, y puede explotar, ¿no? En el choco de 20 metros, en el estado en el caso de cambio químico violento, en el estado en el caso de calentamiento, está. En riesgo específico, oxidantes, corrosivos, radioactivos, no usar agua, riesgo biológico, están las planificaciones. Los niveles de riesgo, o sea, todo esto con respecto a la salud, puede ser del 0 a 4, sin riesgo, poco riesgo, peligroso, muy peligroso, y 4, mortal. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos acá, y vemos, relacionamos lo que son estos temas, por ejemplo, infractibilidad. Esto se puede inflamar por debajo de 25 grados centímetros. Cuatro, puede explotar súbitamente. Entonces, si hubiera nada, si se inflama y explota, el nivel de riesgo puede ser mortal. ¿No es cierto? Claro. Seguimos. Como ya les expliqué, los problemas de salud más frecuentes en el trabajo, y que también son causas de accidentes, son problemas posturales, de ergonomía. La ergonomía también causa accidentes, pues está dentro del número uno. ¿Ya? Número uno. No es que signifique que es el que más accidente causa, no está diciendo eso, lo que está diciendo es que causa la mayor cantidad de problemas relacionados, de salud relacionados con el trabajo. La famosa, la famosa, la famosa ciatalgia. Aquí nos da una lumbalgia, una ciatalgia. Ustedes han visto compañeros de trabajo que han pedido días libres, permisos de salud. ¿Por qué? Porque tienen dolores de espalda fuertes, que no pueden solucionar. Les molesta mucho. ¿Eso qué es un problema de qué? De tipo ergonómico. Es de tipo ergonómico. Sigamos. También vemos la parte de fatiga. La fatiga es causa de accidentes. Por eso vemos, ¿no? Que mientras mayor el número de fatiga, y acá viene, miren, la fatiga va aumentando y directamente proporcional con el número de horas de trabajo continuas. Porque si yo trabajo un, mira, a partir de la tercera hora, comienza a subir el nivel de fatiga. Si uno trabaja ocho horas, ininterrumpidamente, que es supuestamente normal, el nivel de fatiga es alto. O sea, uno llega a su casa, como dice, estoy muerto. Dice, ¿no? Uf, bueno, estoy cansadísimo. Porque has llegado a un nivel de fatiga por el trabajo. Algunas piensan que es exagerar la gente, pero no es cierto. El trabajo, sea cargando sacos o pensando, te cansa. Te cansa. ¿Ya? Siguiente. Acá vemos un cuadrito de... De... Bueno, acá es la métrica de osteoporosis. Esto todavía se relaciona un poco con lo que era el... ¿Cómo se llama? La ergonomía. Pero bueno, vamos a chequear. ¿No? Como le dije, la mayoría de gente va... Este cuadro vamos a verlo mejor más adelante, ¿ya? O mejor dicho, en la siguiente clase. ¿No? Eso tiene que ver más que todo con las visitas a los médicos. Aunque parezca mentira, la mayoría de los trabajadores más van al hospital o tienen atenciones médicas por problemas de espalda. Por problemas ergonómicos, mejor dicho. ¿Ya? O sea, no hay que tomar tan ligera. Es causa de problemas eso. ¿Ya? Es causa de problemas. Siguiente. Hablábamos nosotros, ya en los mapas de riesgo, que toda fuente de peligro, zona de riesgo, debe ser debidamente señalizada. Y las señalizaciones son internacionales. ¿Ya? No es que uno me las... No que uno se las invente. Y que tienen que ser fácilmente identificadas. ¿Ya? Fácilmente identificadas. ¿Cómo ven ustedes ahí? Algunas tienen que ver con temas, este... Los colores, que es lo principal. ¿No? El rojo, obviamente, es el que más atención llama. El más fuerte. Es el más fuerte, entonces, ese es el que nos tiene. ¿No? Es el que debe ser prioritario y que debe llamarte mucho más atención. Pero esa es. A ver, si vemos más. Tenemos más. Estos son de los agentes físicos, ¿se acuerdan? Tenemos... ¿No? Tenemos los químicos, los agentes, el estrés calórico, el ruido, vibración, iluminación, vibración de ionizantes, los biológicos, la ergonomía siempre es también una fuente de riesgo. Por eso hay que señalarla y el polvo. Seguimos, ¿no? Seguimos, ¿no? Completando con temperaturas extremas, asfixia por inmersiones, atrapado, atrapamiento. Imagínate, es una cuestión de... Fuente de peligro, fuente de riesgo. Sería bueno practicar con ustedes, ¿ya? Vamos a practicar con ustedes. ¿Qué dicen? Por ejemplo, el riesgo de ser atrapado, ¿es una fuente de peligro o es una fuente de riesgo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería un riesgo o un peligro? ¿Ya? Explosivos, eléctrico, incendio, etcétera, ¿ya? Sigamos. Acá sata, subindicaciones generales. Más que todo, ¿ya? Acá sata, subindicaciones generales. Aquí tenemos, por ejemplo, uso obligatorio de casco, uso obligatorio de lentes, uso obligatorio de guantes, ¿no es cierto? Tenemos visores de escudos faciales, de botas, aislantes, ¿no es cierto? Aún se usan máscaras, mascarillas, uso obligatorio de ane de seguridad, acuérdense, ane de seguridad, ¿no? Es obligatorio eliminar las plantas, ¿no? Acá tienen todo, ¿no? Todas estas señalizaciones que pueden servir en algún momento, en un banquito de datos. Seguimos con más señalizaciones. Como ven ustedes, la seguridad tiene que ver también con muchas de las señalizaciones. Tenía que ver con EPP, ¿se acuerda? Aparte, bueno, investigar los accidentes, todo. Y esas son medidas de control. Y la mejor manera es identificando todos los riesgos. Es por un lado, porque están todos los gráficos. Por el otro lado, está tomando medidas de control. Una medida de control es el uso de EPPs. Acuérdense que dentro de todo, el uso de EPPs, realmente, entre comillas, es un fracaso. ¿Por qué? Porque si no podemos controlar la fuente de riesgo o de peligro, tenemos que proteger al trabajador. No queda otra, ¿no? Lo ideal hubiera sido actuar sobre la fuente de riesgo o el proceso en sí. Pero si no puedo hacerlo, no puedo disminuir el riesgo, tengo que proteger a mis trabajadores de EPPs. Es lo que están diciendo. ¿No? Las señalizaciones son importantes. Entonces, por eso, un lugar, mientras más claramente es señalizado, en realidad, debería ser más seguro. Si en todo un sitio no hay ninguna señalización, entonces ahí ya preocuparía, ¿no? También está señal de prohibición, ¿no? En este caso, no fumar, que es la clásica. ¿No? Tampoco echar agua, eso, prohibir esta flama, etcétera, ¿no? Podría pasar por el atón. Acá señalizaciones de obligación, lo que debes hacer, los azules. Acá está, ¿ves? Y acá venía por los colores. ¿No? El color rojo en un cartel siempre significa padre prohibición. En los usos señalamos señales de padre prohibición, señal de prohibición. En color azul, ¿qué tendríamos? Acción de mando, o sea, obligatoriedad. Hay que usar IPP, ubicación y elementos. La acción amarillo es precaución, riesgo de peligro. Significa indicación de peligro, electricidad, guardas de máquina, demarcación. Hay que tener atento, atento a estar ahí. Y conciencia de seguridad es verde. Significa salida de emergencia, escalera, control de marcha de máquinas y equipos, etcétera. ¿Veamos? Acá está, verde, condiciones seguras. Esto, prohibiciones. ¿Veis? Esto, fuente de riesgo. ¿Cuál es la importancia y repercusiones de la seguridad industrial? Vamos a ver estas láminas. Yo pensé, la verdad, que ya tenía más interacción con ustedes, pero parece que no. Pero vamos a estas láminas ya para comparar ambos temas. El tema de seguridad laboral creo que ya quedó bastante claro. Estamos repitiendo lo que hemos hablado sobre pacientes laborales, que creo que no es el asunto. Ya hemos tenido claro lo que es higiene industrial. Y vamos a ver entonces cuál es la importancia y repercusión de la seguridad e higiene industrial, de los dos, como conclusiones. Uno es seguridad de higiene en el trabajo. ¿En qué reside? ¿Para qué? ¿Para qué hago las dos cosas? ¿Ya? Lo hago primero por protección a la vida. Fundamental, la protección a la vida. ¿Está bien? Fundamental es la protección a la vida. Segundo, la salud del trabajador. O sea, primero es la vida, segundo es la salud del trabajador. ¿Ya? Tercero, el ambiente familiar. ¿A qué se refiere eso? Acuérdense que si este trabajador está bien, está protegido, todo ese bienestar no solo va a quedar en él, va a llevarlo a su ambiente, a su ambiente familiar y a su comunidad. ¿Qué más? El desarrollo de la comunidad, como les dije, ¿no? Cuando existe un trabajo seguro, aumenta la productividad, por consiguiente, la productividad aumenta, entonces el beneficio es mayor para todos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien. Las servicios de trabajo residen que también en repercusión económica, social, al no aplicar medidas de higiene y seguridad. Hay que ver, ¿ya? ¿En qué nos sirve? Lo mismo en la parte económica y social. ¿Qué me ayuda? Vamos a ver, protección a la vida, salud del trabajador. A mí te fue un medio de salud familiar. Como veis ustedes, esto, esta aplicación de medidas le sirve tanto al trabajador como al empleador. ¿Ya? Y eso es lo que debe quedar clarísimo. Ya, sigamos avanzando. ¿Nada todavía? Vamos a ver. Campo de acción de la seguridad e higiene industrial. La higiene y seguridad industrial trata de procedimientos para identificar, evaluar y controlar a gente nocivos y factores de riesgos presentes en el ambiente laboral, ya hemos conversado, y que bajo ciertas circunstancias son capaces de alterar la integridad física o psíquica del ser humano. En la vida diaria existen riesgos, ya hemos conversado. En el hogar, como en los servicios públicos, acuérdense, los riesgos están en todos lados. La seguridad e higiene industrial hace uso de disciplinas en su campo de acción. Ya hemos conversado cuáles son. Estamos en una recapitulación, ya para acabar. Hablamos de medicina y trabajo, ergonomía, psicología laboral, ingeniería, arquitectura, física, química, biología, medicina, medicina y trabajo, entre otras. ¿Ya? Y las ventajas de tener, ya, implementar un programa de seguridad e higiene laboral sin justificar prevenir los riesgos laborales que causen daño al trabajador. No se debe considerar el querer obtener una máxima producción a costa de lesiones o muertes. Mientras más peligroso es una operación, mayor debe ser el cuidado y precauciones que se deben hacer. ¿Ya? O que se deben tomar. Ventajas. Minimiza riesgos. ¿Ya? A ver. Ahí me he escrito algo. Dice, doctor, ingeniería laboral, ¿es el aspecto psicológico? Están aquellos que, claro, claro, el ambiente laboral, psicológico, todo trabajo conlleva un estrés. La labor de los empleadores es mantener un buen clima laboral. Aquí hemos tocado ese tema, clima laboral, ¿se acuerdan? Entonces, un jefe maltratador, abusivo, etcétera, 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 sería un agente contaminante, psicológico, pero contaminante. Es un agente estresor. Debe corregir su actitud. ¿Ya? Debe corregir su actitud. Una cosa es que te exijan en el trabajo, que bueno. Otra cosa es que en el trabajo te humillen, o te exploten. Eso ya no es. Ya dejó de ser algo saludable, digamos así. No es permisivo. Pero a ver, respondí a tu pregunta. Entonces, dice, ¿cuáles son las ventajas? Minimiza los riesgos. Lesiones, accidentes al trabajador. Hace mejor producción, mayor producción y con mejor calidad. Logra un mejor ambiente de trabajo, más seguro y armonioso. Mejor desarrollo del trabajo con tranquilidad. Disminuir costos de operación e incremento de las ganancias. Aumenta el tiempo disponible para producir. Miren, o sea, es pura ventaja. ¿Entienden? Todo lo que tiene acá es muy ventajoso. Muy ventajoso. Muy ventajoso. Entonces, el punto de vista conviene, pues, a todos, a todos mudarse para allá. ¿Está bien? En resumen, se busca la seguridad del trabajador. Evita la repetición del accidente. Y reduce el costo de las lesiones, incendios, propiedad. Creo ambiente laboral mejor. Y acá venía el tema que me olvidé de decirles. ¿No? Que, que este, cuando hablábamos, ¿se acuerda? De salud sin el trabajo. No solamente hablábamos de las personas. Hablábamos también, al tener ambientes adecuados, higiénicos, seguros. O así podemos usar ese término. Evitamos pérdidas materiales. ¿Cierto? Porque si no hay incendios, también. Las personas no se mueren tampoco. Pero hay que pensar que también hay, es un edificio, son maquinarias, son industrias, son materia prima. Todo eso se pierde. ¿Me entienden? Todo eso se pierde. Por eso, también es necesario incluir ese tipo de cosas en el, en el, en nuestros planes. Acá justo que me hablaba, y este es un ejercicio que les puedo dejar para que ustedes en un momento lo hagan. ¿No? Dice, repercusiones de higiene y seguridad del trabajo. Actividad de la sesión, el estudiante trabajará en equipo, el estudiante de actividad, citando ejemplos, ¿no? Dice, ¿cuáles ventajas positivas, repercusiones negativas de la higiene y seguridad del trabajo? Ustedes lo ven. Pero bueno, al final solamente es una recomendación. Como ven ustedes, y justo como comentó María, no hay formatos especiales para que seguridad e higiene industrial. ¿Por qué? Porque todos los formatos son los mismos que estábamos usando en salud y seguridad del trabajo. Básicamente, ¿cuál es? El famoso hiper-se, como les dije. ¿No es cierto? El hiper-se, que eso sí, no me cansé de repetirlo para que ustedes lo tengan siempre en consideración. El hiper-se es fundamental como herramienta de qué? De diagnóstico y valorización de riesgos y de medidas de control. ¿Ya? Es importantísimo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, por favor? Porque tenemos tiempo todavía. Estas charlas generalmente son más interactivas. Yo sé que algunos de ustedes no podrán, no estarán, qué sé yo. Pero quisiera saber, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, discúlpeme? Si se supone que debe haber una reunión de jefe de riesgo y medio ocupacional. ¿Jefe de riesgo? Bueno, en realidad es el comité, acuérdate, existe el comité. ¿Se acuerda? En tu caso, que era más de 20 trabajadores allá en las ambulancias, era el comité. Entonces, el comité tiene que reunirse. El médico ocupacional es como un trabajador más. Eso puede ser un tercerizado. Ellos coordinan con el comité. ¿Entienden? Claro. Hace un informe. Hay innovación psicológica y todo eso. Claro que sí. O sea, supone que todos los que estamos en una empresa o en una institución o en una organización donde trabajamos, estamos para sumar. Sumamos. ¿No es cierto? No para restar. Entonces, toda acción que permita un aumento de la productividad en bienestar laboral, bienvenido. Pero yo no creo que este jefe tuyo, digamos, que insulte, humille a la gente y la gente va a trabajar mejor o piensa que trabajar asustada es mejor. No es así. Hay otras maneras de gestionar una mayor productividad sin llegar a estas cosas lamentables que comentas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra preguntita? Gracias, este, María. ¿Alguna pregunta más? Ah, la gente fue que todo el tiempo está mal de humor. Bueno, ella tendrá problemas personales. Ella es la que tiene que, tiene que pasar. Eso se llama control de la ira. Ella necesita apoyo psicológico. ¿Por qué está en ese mal? Puede ser problema. No tiene por qué estar en ese mal. ¿Alguna pregunta más? No hay. No hay. No hay. ¿Cómo no va a haber? Allá hay un. Nada más. Bueno, este, parece que no hay nadie de la señora, ninguna señorita de diplomado está. ¿Alguna pregunta más? Porque a ustedes creo que les dejé un examen. La verdad, los exámenes que les estoy dejando son bastante sencillos. Léalos bien. No hay nada rebuscado. Les he puesto cosas fundamentales. Les he puesto pocas preguntas, incluso para no fastidiarlos tanto. ¿Ya? Entonces, este, yo creo que va a estar disponible en la plataforma como siempre. En las mismas condiciones de siempre. En todo caso, ustedes tienen los correos para que se comuniquen con diplomados Revaliati. Y con eso, este, Pedro, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Ya no. Para dar por terminada la sesión, si no, nos despedimos. ¿Qué? Si no, nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.